Fieso Tai-Tai Te mueves siempre al ritmo de amor Ey, y al unirnos con tu cuerpo y el sabor Ay, dime lo que tú te traes Jodiéndote con tu Tai-Tai Te mueves como un tiempo de Hawái Si no me das, dime dónde traes Dime lo que tú te traes Jodiéndote con tu Tai-Tai Te mueves como un tiempo de Hawái Si no me das, digo Venga, me pongo crazy Asimila, vienes chila Que te atiquila De noche te vigila Tranquila, chila Bate en la fila Con huevo de moda ya te fila Que lo que tú tienes ahí guardao Tienes negociado y no me atao Tengo que me siento a lo pelao Me da que me entiende bien guillao Voy a buscarme un babalao Para que te traigas que a mi lado Lo que quiero hacer es demasiado, demasiado Que lo que tú tienes ahí guardao Tienes negociado y no me atao Tengo que me siento a lo pelao Me da que me entiende bien guillao Voy a buscarme un babalao Para que te traigas que a mi lado Lo que quiero hacer es demasiado, demasiado Ay, dime lo que tú te traes Moviéndote con tu Tai Tai Te mueves como un tiempo de Hawái Si no me das, digo Dime lo que tú te traes Moviéndote con tu Tai Tai Te mueves como un tiempo de Hawái Si no me das, digo Cuando tú bailas las demás Te mueves muy muscula Ponerte party que tú quieres de película El tira sabe que tú quieres romper macula Dime como hiciste patria en esa matricula Damn Yo de contigo yo quiero tener un round Con mi puerta arriba con la puerta si es down Abre la jota rota y dale un bounce Un bounce Vámonos pegado No me importa todo y si bailas bien apretado Yo sé que a ti te gusta a mí Me tienes bien guillao Margarro por delante por atrás y por el lado No por el lado Por eso martísame Con ese cuerpo que tú tienes mami Mentequíciame Hazme abuelo a lo que quieras Pero hechízame Dime cuanto quieras mami Solo tú avísame Dime lo que tú te traes Moviéndote con tu Tai Tai Te mueves como un tiempo de Hawái Si no vengas vivo te traes Dime lo que tú te traes Moviéndote con tu Tai Tai Te mueves como un tiempo de Hawái Si no vengas vivo Quiero saber lo que tú tienes en ese Tai Tai Tan poderoso que lo digo Y no te laes Vente para acá no te vas Barbelón nunca se cae cae Trae mucho Tai Tai Trae mucho Yo de mi cena igual dao Yo de demasiado y no me ha dao Pero me siento a los pelados Me arregles que me estén guillao Voy a buscarme un babalao Para que te saigas que a mi lado Lo que no me sientes demasiado Demasiado Que lo que tú tienes en igual dao Tienes demasiado y no me ha dao Me arregles que entiendo a los pelados Me arregles bien guillao Voy a buscarme un babalao Para que te traigas que a mi lado Lo que quiero hacer es demasiado Demasiado Ay Dime lo que tú te traes Moviéndote con tu Tai Tai Te mueves como un tiempo de Hawái Si no vengas vivo te caes Dime lo que tú te traes Moviéndote con tu Tai Tai Te mueves como un tiempo de Hawái Si no me ha das vivo Y no vengas vivo te caes This is the real youngster groove Yeah yeah 507 Kanama Si no me ha das vivo te caes ¡Suscríbete!